Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Mario Rodríguez. Les dándoles que estén muy bien. En este blog sobre emprendimiento en Mercadeo en Red voy a hablar un tema recurrente, un tema que yo creo que es tan relevante que deberíamos de reflexionar este audio muchas veces. Por lo menos yo lo he hecho al definir estos puntos y espero que les sea de utilidad. Vamos a hablar de lo que nos impide progresar. Vamos a hablar de lo que nos está haciendo posponer racional o irracionalmente en nuestras acciones. Todos o la mayoría sabemos lo que hay que hacer en el negocio de Amway para poder progresar, para poder hacer que esto funcione. Todos sabemos que lo que requerimos es hacer más llamadas, ofrecer el producto con más vehemencia, con más estadística, con más números, pero no se hace. Posponemos, racionalizamos, argumentamos, intentamos convencer a quien nos invitó que este, el por qué ahora no, el por qué tenemos mucho trabajo, el empleo no nos deja, no encontramos a las personas. Las personas, una y mil cosas, una y mil cosas, una y mil cosas, y está bien, está bien. En este negocio donde todos somos libres y donde todos somos interdependientes, pues hay un halo de, tenemos que tener como consultores, como coaches, un halo de respeto por la individualidad y por la libertad propia, pero también después de tanta experiencia y de tantos momentos parecidos, pues sabemos lo que pasa y lo que pasa es, es que el miedo ha tomado el control de esa persona, el miedo ha tomado el control y ha echado a andar a ese pequeño abogado que tenemos dentro, el cual está generando uno y mil argumentos para hacernos sentir, digamos, mejor o no tan mal sobre nuestra postergación, ¿no? Procrastinación constante sobre lo que hay que hacer. Y aquí estas palabras vienen a darte algunos elementos para que lo puedas superar, por lo menos yo así lo hice, y ese es el propósito. No decirte lo que tienes que hacer, sencillamente compartirte lo que yo hice, porque yo también, ¿qué crees? Yo también tuve mucho miedo y en ocasiones todavía lo sigo sintiendo. Entonces, ¿qué es el miedo? Vamos a empezar por ahí. Bueno, el miedo es una, es una, es un mecanismo de sobrevivencia que está integrado en nosotros en forma natural. Primero que nada, el miedo no es malo, es como el dolor, es parte de un mecanismo de sobrevivencia. El miedo nos hace que nuestro sistema, bueno, parasimpático y simpático, si te acuerdas del bachillerato, pues nos hace que cuando estamos en la selva, hizo que el hombre a través de la adrenalina que segregaba, podía correr más rápido, subir los árboles y sobrevivir. El miedo está para sobrevivir. Y ese miedo, conforme la humanidad fue evolucionando, entonces el miedo también fue evolucionando hacia conceptos mentales, o sea, hacia elementos emocionales, hacia lo que yo podía sentir. Entonces, empecé a tenerle miedo a sensaciones, a sentimientos y a circunstancias que aunque no ponían mi vida en peligro, pero sí ponían, digamos, mi amor propio en peligro, o este tipo de, digamos, experiencias. Entonces, lo que te tengo que decir es que el miedo, como es parte de tu ADN, como es parte de ti, no se puede eliminar, porque serías un robot, se puede controlar, se puede controlar. Y al entender que es algo natural en ti, también es importante, si es que somos, por decirlo así, miedosos, o muy miedosos, o más miedosos que lo normal, ¿de dónde viene ese sentimiento? Bien, ese sentimiento viene desde que somos niños, desde que somos niños, y aquí hay que ser muy sinceros, muy honestos, y eso fue, digamos, depositado, programado, seguramente, inconscientemente, a través de la familia, a través de los valores muy buenos, pero también otros cargados de una, digamos, prevención, una actitud preventiva un poco cargada, exagerada, ¿no?, sobre ser precavidos, tal vez, como, pues, muchos familiares míos que me antecedieron, pues, trabajaron para alguien más. Entonces, había programas, recomendaciones sobre, sobre compórtate de una manera que tu empleo no peligre. Sé el empleado del año, sé el más conservador, no te arriesgues, sé el más, el más conservador, sé el más, el Godínez, ¿no?, sé un buen empleado, entonces, porque hay que proteger tu empleo, porque estás, si eres un buen empleado, si eres un buen trabajador, entonces tendrás un, un sueldo seguro, ¿eh?, la palabra maravillosa del empleo, seguro, la seguridad, y todo lo que no sea seguro, me genera miedo, y entonces, ese programa, yo lo traje, pero por otro lado, por, por otra parte de mi familia, había sueños, había referencias de emprendimiento, de riesgo, de logro, que también, fueran, formaban parte de mí, y esa, esas dos fuerzas, pues, estuvieron, y crecí con ellas, ¿de acuerdo?, y aquí tú tendrías que preguntarte, ¿cómo es tu familia?, ¿de qué se hablaba en la mesa?, cuando en la sobremesa, ¿de qué se hablaba?, respecto a los negocios, ¿cuál era tu relación con el dinero, el dinero es cochino, el dinero es malo, el dinero no abunda, ¿qué crees que yo tengo la máquina de dinero en el patio?, y ese tipo de cosas, generaron una relación con la prosperidad, y con el emprendimiento, los jefes son explotadores, o son personas que tomaron riesgos, ¿tú naciste para triunfar?, ¿no?, o tu destino es trabajar para alguien más toda la vida, son cosas muy, muy íntimas, muy personales, que quien me escucha, gracias a que es un audio, y que no lo dirijo a nadie en especial, nos permite descubrirnos, y asincerarnos, por decirlo de una forma, con nosotros mismos, así que, para, para poderlo controlar, el miedo, lo que hay que hacer, en mi opinión, es contextualizarlo, vamos a contextualizar el miedo, ¿cómo se puede superar el miedo?, entendiendo que no lo puedo eliminar, si lo puedo contextualizar, si les puedo decir, que la mayoría de los miedos que tenemos, son imaginarios, la mayoría de los miedos que tenemos, no pone, y mucho menos el negocio de Amway, pone en peligro, en peligro alguno, nuestra integridad física, ni siquiera nuestra manera de vivir, ni nuestro capital, ¿por qué vas a poner en riesgo tu capital, si no estás invirtiendo prácticamente nada?, mucha gente piensa, que hacer el pedido mensual, es invertir en el negocio, que me disculpen, este es el departamento de supermercado, la gente que compra el jabón, si, lo iba a comprar, de cualquier manera, en el supermercado, y no lo pone, como una inversión, no digo yo, voy al supermercado, fulanito, a comprar, el mandado, como decimos en México, mensual, no digo, voy a ir a invertir, al supermercado, no, voy a ir a comprar, ¿no?, lo que necesito al supermercado, entonces, seamos justos, pongamos las cosas en su lugar, y definitivamente, no estamos invirtiendo, que voy a un congreso, eso es invertir en ti, o sea, eso es invertir en ti, si vas a ir a un congreso, a una convención, a un seminario, donde te van a formar, precisamente para convertirte, redimensionar tus valores empresariales, y volverte más valiente, entonces, eso es para mí, una inversión fantástica, en ti, pero no en el negocio, el negocio ya está capitalizado, Amway ya le metió dinero, ya tiene la infraestructura, lo que tú estás haciendo, es generando los elementos, que te den la valentía, el arrojo, para salir a la calle, y construir un negocio en red, por en donde, por medio del cual, Amway va a pasar sus productos, y te va a pagar una comisión, pero hay que salir afuera, y hacerlo, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿qué es lo peor que puede pasar? si emprendemos el negocio de Amway, ¿a qué nos vamos a enfrentar? nos vamos a enfrentar a dos grandes monstruos, el primero, es, el que dirán de mí, el que dirán, mis amigos, mis parientes, mi pareja, el que van a decir, los bodines, el que van a decir, los vecinos, mi compadre, mi cuñado, ¿qué me van a decir? y entonces aquí, realmente, pues tenemos que, ¿cuál es tu relación con el, con la, ¿cómo te relacionas con el, qué dirán? ¿qué edad? y aquí tendríamos que preguntarte, ¿qué edad tienes? si tienes 18 años, te entiendo perfectamente, si tienes 20 años, entiendo que tengas, y necesites emocionalmente, psicológicamente, el refuerzo, la, el reconocimiento, de tu círculo social, pero si tienes, no voy a decir edades, pero si tú ya eres un hombre, hecho y derecho, si tú eres un hombre, un padre de familia, y todavía sigues, o seguimos, buscando afanosamente, esa, ese reconocimiento, ese es un llamado, a, a la reflexión, si usted ya es padre de familia, y tiene, en sus hombros, la responsabilidad, de llevar a su familia adelante, con todo respeto, yo le pregunto, si usted, no lo, no, no, no lleva a su familia adelante, ¿quién entonces la va a llevar? Si el comentario, totalmente, subjetivo, y personal, de su cuñado, le va a hacer desistir, entonces, usted, tendría que replantearse, ¿qué tanto usted, en realidad, quiere sacar adelante, de su familia? Porque, pues para mí, teniendo, una familia, niños, hijos, pareja, esperanzados, ¿no? A ello, a que salgamos adelante, a quienes ya les ofrecí, que, con este negocio, saldríamos adelante, y detenerme, por esos comentarios, burlones, o etcétera, pues es, tal vez, tal vez, no estamos siendo, lo suficientemente maduros, emocionalmente, psicológicamente, y estamos todavía conectados, a esa escuela primaria, ¿no? Donde los amiguitos, nos decían, y se burlaban de nosotros, y nosotros, por evitar eso, dejábamos de hacer, o no, algunas cosas. Entonces, ese es un llamado, a la reflexión, sobre nuestra estructura mental, nuestra estructura, psicológica, ¿qué es lo peor que puede pasar? Uno, lo que digan de ti, y dos, ¿qué ponemos en riesgo? ¿Qué ponemos en riesgo, si tú emprendes, si tú ofreces producto, si tú invitas a otras personas, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te digan que no, que no, que no les, que no les gusta el proyecto, que no conecten, o sea, tenemos miedo, a, a no tener, lo que ya no tenemos, o sea, yo no tengo la red ahora, entonces, si me dicen que no, no pierdo nada, porque no tengo nada, entonces, lo único que puedo yo, con este negocio, tener, es una red, o sea, lo que yo puedo ganar, es lo que no, aún tengo, y si pierdo, no pierdo nada, porque no tengo nada, ¿me explico? entonces, si yo emprendo, la única posibilidad, que existe, es construir, no puedo perder, en este negocio, porque no tengo la red, oye, puedo, si puedo perder, me puedo desilusionar, puedo sentir, me puedo ilusionar, puedo creer, que lo puedo lograr, y de pronto, esto se convierte, en algo muy difícil, y, y, se me cae, y, bienvenidos al emprendimiento, bienvenidos, a la arena, del mundo real, porque, señores, no hay nada gratis, no hay nada gratis, no, no, no tenemos nada gratis, o sea, realmente, quien, o sea, si tú quieres ir, en la vida, en primera clase, hay que pagar el boleto, de primera clase, o sea, lo voy a decir, con toda claridad, no hay miedosos, con dinero, o sea, no hay, el miedo y el dinero, no pueden convivir, tenemos que escoger, si usted quiere prosperar, si usted quiere realmente prosperar, tiene que escoger, y eso es lo que, todos, hemos tenido que hacer, o sea, yo tengo miedo, sí, pero no me conviene tenerlo, porque es irracional, porque no me va a pasar nada, porque es un tema emocional, de mi niñez, son relaciones, con, con la, con la incertidumbre, eh, que tengo que modificar, ¿por qué? porque no me conviene, porque soy un adulto, porque este es un negocio, que si no lo hago yo, lo va a hacer otro, ¿dónde estás parado? Al contextualizar este proyecto, en la industria que estás tú parado, eh, asociado con las personas que estás asociado, entonces te darás cuenta, que estás parado en una industria, que en crecimiento, la globalización está cambiando, dramáticamente, el panorama de los negocios, y la manera de ver este tipo de proyectos, y donde Amway, tiene el liderazgo mundial, la mayoría de nosotros estamos en Amway, porque nos invitaron, no porque hicimos un análisis concienzudo, hicimos análisis financieros, de todas las empresas, o a las diez mejores, y decidimos estar en Amway, no, es una maravillosa coincidencia, donde, el que te invitó, te invitó a la más grande, eso significa, más, soporte financiero, más, predecibilidad, sobre a dónde van tus esfuerzos, en qué estás parado, y eso nos debe dar a todos confianza, Amway es una compañía seria, con más de cien, presencia en más de cien países, y con un portafolio de productos, de amplia gama, donde puedes igual conectar, con la nutrición, que con el cuidado personal, con el maquillaje, con purificadores de agua, con detergentes, o sea, una amplísima gama, de productos, donde, si no es, un, una línea, entonces, el mercado se identificará, con otra, estás parado ahí, y, eso nos debe dar a todos, tranquilidad, y saber, realmente, comprender, el negocio, en el cual estamos parados, y, una otra manera, también, de disminuir, el miedo, sería, hacerte una pregunta, con toda sinceridad, y con toda, con todo cariño, y esto es, que tanto quieres, lo que me dices, que quieres, o sea, cuando tú, quieras algo, con todo tu, con todo tu corazón, donde tu empleo, o tu negocio tradicional, no te lo puede dar, no tiene la capacidad, si yo necesito ir, a 150 kilómetros por hora, y mi auto, no puede llegar a esa velocidad, entonces, yo tengo que, cambiar de auto, o de vehículo, entonces, tú, que tanto quieres, ir a esa velocidad, por decir un ejemplo, metafórico, en este caso, que tanto quieres, lo que quieres, o lo que dices que quieres, si usted, quiere llevar a sus hijos, a un viaje maravilloso, y su empleo, no tiene, por naturaleza, la capacidad financiera, de dárselo, entonces, realmente, o, lucha por ello, a través de este vehículo, o renuncia, pero, ¿qué tanto es lo que usted lo quiere? Si usted, si su, hijo, que está chiquito, le está diciendo, que él quiere estudiar, en una universidad, en un extranjero, y usted no le alcanza, más que para mantener, un estilo de vida básico, y no tiene, la capacidad financiera, entonces, o estimula, el emprendimiento, en su hogar, o renuncia, y convence a su hijo, de que renuncie, a ese sueño, entonces, si usted, se asocia, con personas, que tienen miedo, usted también, lo tendrá, si usted, quiere, prosperar, tiene que, además, de tener a sus amigos, obviamente, es empezar a generar, otras relaciones, que le empoderen, si yo quiero, por ejemplo, yo tengo un grupo, a mí, entendí, por cierta información, y nivel de conciencia, que el ejercicio, me ayudaba, a estar, más delgado, y más sano, entonces, empecé a encontrar, y buscar, personas, que coincidían, con esto, y entonces, todas las mañanas, me voy a correr, con amigos, donde, el levantarse temprano, y el correr kilómetros, nos resulta, natural, y nos resulta, estimulante, pero hay personas, que yo les digo, que salgo a correr, en las mañanas, y se ríen de mí, y me dicen, que les da pereza, y que como es posible, y que etcétera, etcétera, son otros valores, si yo me asocio, con ellos, terminaré, levantándome tarde, y no haciendo ejercicio, pero que es lo que yo, quiero, yo quiero salud, entonces, tengo que cambiar, o tengo que enriquecer, mi vida, con otro tipo, de personas, con quien se junta usted, quienes son sus, diez principales amigos, cuáles son los valores, de sus amigos, a qué se dedican, sus amigos, cuál es la relación, de los amigos, con el dinero, con la prosperidad, con el emprendimiento, y con la valentía, todo eso, van a hacer que, van a influir en usted, y usted en ellos, así que, amigos, esto es, como que elementos, que le van a ayudar a usted, a poder, le van a ayudar, a disminuir el miedo, a controlar el miedo, y créame, que detrás del miedo, detrás de la frustración, detrás, así, detrásito, diríamos en México, detrásito de, ahí está, la prosperidad, ahí está, la calificación, al nivel que usted quiere, detrás de esa llamada, que usted está pensando hacer, está ese diamante, que sólo está esperándole, a usted, la invitación, una invitación, imperfecta, tal vez cargada, de ese miedo, pero también, cargada de valentía, de un hombre, o de una mujer, que me está escuchando, que, controlando ese miedo, eclipsándolo, a través de un gran sueño, de una excelente, y mejor asociación, e información, va a hacer, lo que tiene que hacer, a veces pensamos, que, no calificamos, porque no somos perfectos, y no señores, no nos engañemos, si todos esperáramos, a ser perfectos, nadie, nadie, nunca hubiera empezado, la perfección, es una maravillosa excusa, para no empezar, para procrastinar, para posponer, ese es un argumento, histórico, que nos hemos dicho, pero no señores, lo perfecto, es empezar, lo natural, es el miedo, pero lo que usted merece, es ser valiente, le mando un fuertísimo abrazo, agradeciendo muchísimo, su atención, espero que esto le sirva, y prospere, abundantemente, con el negocio de Amway, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.